Música Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Hermanos en Cristo Jesús, hoy la Iglesia celebra la fiesta del bautismo del Señor. Nosotros también, en virtud de nuestro bautismo, estamos llamados a continuar la misión de Cristo en el mundo de hoy. Nos ponemos de pie para iniciar la celebración y con el canto de entrada recibir a nuestro celebrante. Gloria cantan los querubes en los campos de Belén y el eco de valle en valle repite una y otra vez. Gloria a Dios en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se ha manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Y queridos hermanos aquí presentes, y queridos televidentes, bienvenidos todos a celebrar la fe. Hoy cerramos este tiempo de Navidad con la fiesta del bautismo del Señor. Jesús recibe de parte de Juan Bautista el bautismo y con ello inicia su ministerio público. La fuerza del Espíritu va a guiar a Jesús. Es como quien dice el último momento de la presentación de Jesús para iniciar su ministerio, que va a ser el ministerio de la salvación de los hombres. Vamos entonces con ello a renovar también nuestro bautismo y entrar en nosotros mismos para reconocer delante de Dios y delante de la comunidad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre vine. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de mí Gloria a ti por siempre, por siempre, por siempre Gloria a ti por siempre, por siempre Gloria a ti por siempre, por siempre, por siempre Gloria a ti por siempre, por siempre Amén Con los en libertad, con los en esplendor Decirle a la humanidad la gloria del Señor Gloria a ti por siempre, por siempre, por siempre Gloria a ti por siempre, por siempre Amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que en el bautismo de Cristo en el Jordán Quisiste revelar solemnemente Que Él era tu Hijo amado Enviándole tu Espíritu Santo Conceder a tus hijos de adopción Renacidos del agua y del Espíritu Santo Perseverar siempre en tu benevolencia Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Sentémonos para escuchar la palabra El siguiente texto del profeta Isaías Nos describe los rasgos y el programa de acción Del siervo elegido del Señor Manso, paciente, fiel y tenaz en la obra de la justicia Él es alianza de un pueblo Luz de las naciones y liberador de cuantos sufren La liturgia de hoy aplica este texto a Cristo Para definir su persona y su misión Escuchemos Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor Mirad a mi siervo a quien sostengo Mi elegido a quien prefiero Sobre él he puesto mi espíritu Para que traiga el derecho a las naciones No gritará No clamará No voceará por las calles La caña cascada no la quebrará El pábilo vacilante no lo apagará Promoverá fielmente el derecho No vacilará ni se quebrará Hasta implantar el derecho en la tierra Y sus leyes que esperan las islas Yo, el Señor, te he llamado con justicia Te he cogido de la mano Te he formado y te he hecho alianza de un pueblo Luz de las naciones Para que abras los ojos de los ciegos Saques a los cautivos de la prisión Y de la mazmorra A los que habitan las tinieblas Palabra de Dios El Señor bendice a su pueblo con la paz El Señor bendice a su pueblo con la paz Hijos de Dios, aclamar al Señor Aclamar la gloria del nombre del Señor Postraos ante el Señor en el atrio sagrado El Señor bendice a su pueblo con la paz La voz del Señor sobre las aguas El Señor sobre las aguas torrenciales La voz del Señor es potente La voz del Señor es magnífica El Señor bendice a su pueblo con la paz El Dios de la gloria ha tronado En su templo un grito unánime Gloria El Señor se sienta por encima del aguacero El Señor se sienta como Rey eterno El Señor bendice a su pueblo con la paz La segunda lectura es tomada del libro de los hechos de los apóstoles El apóstol Pedro en los inicios de la iglesia Testimonia a Jesús de Nazaret como el ungido de Dios Con la fuerza del Espíritu Santo Y resume su acción mesiánica al decir Pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Pongamos atención Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo Está claro que Dios no hace distinciones Acepta al que lo teme y practica la justicia Sea de la nación que sea Envió su palabra a los israelitas Anunciando la paz que traería Jesucristo El Señor de todos Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos Cuando Juan predicaba el bautismo Aunque la cosa empezó en Galilea Me refiero a Jesús de Nazaret Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo Que pasó haciendo el bien Y curando a los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Palabra de Dios Se abrió el cielo Y se oyó la voz del Padre Este es mi Hijo amado Escuchadlo Las dos lecturas anteriores Hablaron sobre el siervo de Dios Ungido por el Espíritu Santo Juan conoce personalmente a Jesús Quien se ha colocado en la fila de los pecadores Y se resiste a bautizarlo Juan lo identifica como el Cordero de Dios La presencia del Espíritu Santo Consagró a Jesús como Mesías y siervo Con el poder para predicar Curar e instaurar el reino de Dios Nos ponemos de pie Y cantamos para escuchar La proclamación del Santo Evangelio Aleluya, Gloria, Aleluya Aleluya, Gloria, Aleluya Aleluya, Gloria, Aleluya Aleluya, Gloria, Aleluya Aleluya El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a Dios, Señor En aquel tiempo Proclamaba Juan Detrás de mí viene el que puede más que yo Y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias Yo les he bautizado con agua Pero Él les bautizará con Espíritu Santo Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galidea A que Juan lo bautizara en el Jordán Apenas salió del agua Vio rasgarse el cielo Y el espíritu bajar hacia Él como una paloma Se oyó una voz del cielo Tú eres mi Hijo amado Mi predilecto Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Siéntense, mis hermanos La fiesta del bautismo del Señor Da inicio a todo lo que va a ser el ministerio público de Jesús Todo lo que hemos celebrado antes En la Navidad Ha sido en el escondimiento del Belén La visita misteriosa de los magos De los sabios de Oriente Y todo esto ha quedado como medio En el anonimato De esa periferia social Pero ahora no Ahora ya Jesús se presenta públicamente Es la primera vez ya Que Jesús se va a manifestar No solamente a los sabios de Oriente En la Epifanía Sino que ahora al mundo Por medio de su ministerio Y ese ministerio va a comenzar con un bautismo Bautismo diferente a todos los demás bautismos Todo lo que habían sido bautizos antes Que se llamaban en realidad abluciones Era echarse agua en un modo purificador El agua siempre tuvo un sentido purificador Pero siempre fue un sentido solamente Siempre fue solamente un sentido exterior De lo que debía ser por dentro Pero es la primera vez Con el bautismo hacia el Señor Jesús Es la primera vez que el bautismo Es instaurado de una manera completamente nueva Ahora Ahora el bautismo Confiere la gracia del Espíritu Santo Para que el Espíritu Santo Hagan el bautizado Una obra nueva completamente En Jesús La obra nueva Es que Jesús Siendo Dios Es Dios Es el Señor Pero ahora Jesús Se va a constituir Por medio de la unción Que va a recibir en el bautismo Viendo a Juan Bautista Bajar la paloma El Espíritu Santo En forma de paloma Va a venir el Espíritu Santo Y lo va a ungir ¿Qué quiere decir la unción? Es llenarlo de un poder Llenarlo de una fuerza Jesús trabajó durante 30 años De manera escondida Trabajando Como el hijo del carpintero Trabajando, sirviendo Aprendiendo la ley Y haciendo una vida común Como la de los demás ¿Cómo sabemos eso? Bueno, lo sabemos Porque cuando se manifestó La gente se extrañaba ¿Y quién es este? Pero si este es uno de los nuestros Él vivió tan parecido A los demás Que no había llamado la atención Hasta el momento En que El Espíritu Santo Lo llena de fuerza Y entonces ahora Todo el mundo se sorprende Diciendo ¿Y quién es este? Pero este no es el que estaba Entre nosotros ¿Qué ha pasado? Ha pasado algo nuevo Ha pasado que el Espíritu Santo Lo ha llenado de una fuerza El Espíritu Santo Lo ha constituido el Cristo Jesús antes del bautismo Es Jesús de Nazaret Pero Jesús después del bautismo Es Jesucristo Jesús el ungido Jesús el Mesías Jesús el lleno de poder El ministerio de Jesús ahora No es como el de los demás Él anuncia la buena nueva A los pobres Él libera a los oprimidos Sana a los corazones rotos Los cojos andan Los ciegos ven Los pobres son evangelizados Y comienza un ministerio Completamente nuevo Un ministerio que invita a todos A reconocerle como el venido De parte de Dios Jesús es el Mesías Y en este día Día en que celebramos la fiesta Del bautismo del Señor Es cuando el Padre Unge a Cristo Por medio del instrumento Que es el mismo Juan Bautista Que es el que lo bautiza Juan Bautista sabía Que su ministerio era ineficaz Que él bautizaba solamente Con un bautismo de agua Para la conversión Pero él sabía Que tenía que llegar el Mesías Y llegó ahí Y cuando lo bautizó Vio la señal ¿Cuál fue la señal? Dice Vio rasgarse el cielo Se rasgó el cielo Y se vio una voz Que decía Tú eres mi hijo amado O sea El Padre rasgó el cielo Porque El inicio del ministerio de Jesús Se inicia con los cielos rasgados Y cuando acaba el ministerio de Jesús Acaba también Con algo que se rasga también Cuando Jesús muere Y termina su vida pública El velo del templo se rasgó Como signo de que así inició Y así acabó El ministerio El ministerio de Jesús Es un abrir Los cielos a los hombres Es un rasgarse el cielo Para que el cielo Se haga presente en la tierra Y ahora Todo bautizado Que participa del bautismo de Jesús Y de la unción de Jesús Ahora también puede ser Lleno del Espíritu Santo Y puede ser un testigo con poder De Jesucristo el Señor Y dice Dice el Evangelio de San Marcos Que a los que serán bautizados Les acompañaran Estas señales Y pondrán las manos Sobre los enfermos Y curarán Y les morderá la serpiente Y no les hará daño Tomarán cosas venenosas Y no les maltratará Son los signos que acompañarán A los que van a predicar A Jesucristo Como el Mesías El Hijo de Dios Los que predican a Cristo También se llenan de una fuerza Porque el bautismo Nos capacita a nosotros Para nacer de nuevo Jesús no nació de nuevo Jesús nació Y ahora se llenó De la fuerza del Espíritu Nosotros por el contrario Necesitamos nacer de nuevo Jesús le dijo a Nicodemo En el capítulo 3 de Juan El que no nazca de lo alto De agua y de espíritu No puede entrar en el reino de Dios Aquí hay una condición Sinecuanón Y es nacer del agua Y del espíritu O sea No del bautismo de Juan Que era agua para conversión Sino del bautismo de Jesús Que es un bautismo Donde vertiendo agua Viene el Espíritu Santo Sobre el bautizado Y por eso nosotros cumplimos Con la misión De bautizar a todas las gentes Porque esa fue la encomienda De Jesús El bautizar A toda criatura No es un capricho nuestro Bautizar a toda criatura Es un mandato del Señor Jesús antes de ascender A los cielos Dijo estas palabras Dijo Vayan por todo el mundo Y proclamen la buena noticia Bautizando a todas Las criaturas En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y ahí Ascendió a los cielos Quiere decir con esto Que esta fue la última encomienda Y cuando el tiene que irse Se ve que Si esa encomienda Es la última Se ve que es importante Y nosotros cada vez Que bautizamos A personas Nosotros estamos cumpliendo Con ese mandato Y vemos nosotros Que el número de los bautizados Se extiende por el mundo entero Por toda la tierra Bautizamos Hay gente Que no entiende esto Hay gente que no entiende Y eso El primero que no entiende Es Nicodemo Como puede un hombre Nacer de nuevo Entrar en el vientre de su madre Es nacer del agua y del Espíritu Lo que nace de la carne Es carne Pero lo que nace del Espíritu Es Espíritu Y el bautizado Nace del Espíritu Nació en la carne Pero ahora nace del Espíritu Porque ahora recibe Por medio del agua bautismal La gracia del Espíritu Santo Que desciende sobre él Como descendió en Jesús Y así también Cuando nos bautizamos Nosotros Se nos abre la puerta de la iglesia Y formamos parte De la misión que tiene la iglesia Que es la de denunciar La buena nueva A toda criatura Nosotros formamos parte De la misión La misión de la iglesia Dice el Concilio Vaticano II Es prolongar La misión de Jesús Y nosotros Que formamos parte De la iglesia También nosotros Tenemos que colaborar Con esta prolongación Del ministerio de Jesús Donde quiera que estemos Estamos llamados A ser antorchas Encendidas Donde quiera que estemos Estamos llamados A ser luz del mundo Jesús se lo dijo A los suyos Ustedes son la luz del mundo Nosotros no brillamos Con luz propia Nosotros brillamos Con la luz de Cristo Y ahora tenemos que poner Nuestra lámpara Encima No debajo de la mesa Sino arriba En el Teremín Para que todo el mundo Pueda ver Las buenas obras Que hacen los bautizados No para exhibirse Porque las buenas obras No son para exhibirse Las buenas obras Son para mostrar El amor de Jesús Para mostrar Que Jesús está presente Y Jesús se quiere Abrir paso en el mundo Es hermoso Como la madre Teresa De Calcuta En una ocasión Tomó un templo Que había sido usado Un templo Antiguo templo budista Que ya no estaba en uso Y allí metió A todos sus enfermos A sus leprosos Y allí cuidaba A los leprosos Con todas sus hermanas Y se quejó Todo el pueblo Querían que echaran A la monja No querían saber De la monja De la madre Teresa Y llamaron A las autoridades La autoridad llegó Y cuando la autoridad Llegó allá Y entró Y vio La obra tan hermosa Que estaba haciendo La madre Teresa Salió Y al pueblo le dijo Voy a sacar A la madre de aquí Y todo el mundo aplaudió Aplaudió Y dijo Pero la voy a sacar Cuando encuentre Alguien que sea capaz De hacer eso Que está haciendo ella Aquí Y allí se cayó Todo el mundo Porque las buenas obras Porque el amor de Cristo Abre paso Se abre paso Donde sea El amor de Cristo Es necesario En el mundo Por eso Muchos gobiernos Valoran A la iglesia Y apoyan a la iglesia Porque la iglesia Hace un trabajo social Que el estado Debería hacer Y que la iglesia Lo hace Y que el estado Al no estarlo haciendo Apoya Que esa responsabilidad social La haga la iglesia Y es bello Ver sacerdotes Religiosas Metidos en los barrios En los campos Ver gente consagrada Ver gente que le crea a Cristo Que ha recibido el bautismo Y que todavía es signo Ante los demás De la presencia de Cristo Que hermoso Es saber que Nosotros estamos llamados A ser Y formar parte De una misión Y toda esa misión Comienza con el bautismo El bautismo El bautismo Es la semilla germinal Por la cual Toda la obra de Cristo En nosotros Se realiza Nadie puede vivir La santidad Si no está bautizado Por eso la santidad Viene fruto De vivir el bautismo En fidelidad Y cada vez que nosotros Por alguna razón X Pudiésemos caer Fallar Pecar Desviarnos Siempre Tenemos la oportunidad De retornar Y renovar La gracia del bautismo Porque el bautismo Es un signo indeleble No se borra nunca Cuando usted va a votar Le ponen un signo indeleble Por un tiempo Porque ese es para que En ese momento funcione De que no se pueda borrar Y verificar que votó Pero aquí no Este signo indeleble Dura para toda la vida Somos marcados por el bautismo Y esa marca queda Y si alguna persona Bautizada Se aleja de Cristo Y vive años Lejos de Cristo Y incluso Vive muy cerca del pecado Y bailando Y enfangándose en el pecado Y de repente Quiere volver Lo único que necesita Es renovar La gracia del bautismo Ese sello indeleble Que no hay Ni fango Ni pecado Ni situación Ni condición Que pueda quitarle Al ser humano Por tanto En medio de cualquier situación En que nos encontramos El bautismo Y la fuente bautismal Es la que nos renueva Y nos capacita A volver a Cristo A volver sobre nuestros pasos Para seguir a Cristo De ahora en adelante El bautismo es una gracia Ojalá entendiéramos Que hermosura Significa que una persona Sea bautizada Cuando una persona Es bautizada Nace de lo alto Cuando una persona Es bautizada Recibe una herencia Lo importante aquí No es el papel El acta de bautismo Es el bautismo mismo El acta de bautismo Es para probar Que yo fui bautizado Pero lo importante aquí Es vivir el bautismo Aquí lo importante Es la realidad misma Del bautismo Creer en él Que hermoso es saber Que la iglesia prevé Que incluso si hay alguien Que está Por alguna razón Tiene un accidente Y está en gravedad Y de repente No hay ningún sacerdote Allí Ni un diácono Nadie Que pueda bautizarlo Al menos oficialmente Todavía La iglesia prevé Que cualquier bautizado Pueda bautizar A esa persona Si no se ha bautizado Y puede hacer Los mismos gestos Que hace el sacerdote Diciendo Yo te bautizo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y queda tan bautizado Como si lo hubiera hecho El sacerdote Fíjense La misericordia De Dios como es Y fruto de la obra De la iglesia Que es Transparentar Y transmitir La misericordia De la iglesia Permite que el bautismo Llegue a toda criatura Y que no haya nada Que impida Que el bautismo Llegue a toda criatura Que necesita Nacer de nuevo El bautismo de Jesús Es el que le da la fuerza Para pasar por el mundo Haciendo el bien Él En el capítulo 10 Versículo 38 Del libro de Hechos Es predicado De esa manera Como Cristo Pasó por el mundo Haciendo el bien Porque el Espíritu Santo Estaba en él ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús Se encarnó Y se hizo Plenamente hombre Entonces la pregunta es No, no Él caminó sobre las aguas Porque él era Dios No 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 Él caminó Él multiplicó los panes Porque él era Dios No Él sanó enfermos Porque él era Dios No Él se despojó Completamente De su condición divina Y entonces ¿Cómo hacía eso? Pues hacía eso Porque había recibido La fuerza Del Espíritu Santo Para moverlo A hacer estas cosas Es Cristo Movido por el Espíritu Y es el Espíritu Que lo movía A hacer esas cosas Eso es como una especie De pedagogía Para también enseñarnos A nosotros Porque si Cristo Hubiese hecho Las obras suyas Porque él era Dios Entonces nadie Podría haber hecho Las obras que él hizo Sin embargo Cuando él dice Las cosas que yo haré Las hará también Aquellos que creen en mí Eso quiere decir Que ahora Nosotros podemos recibir Como Cristo El bautismo Y la unción Del Espíritu Para también Aun siendo hombres Ser movidos Por ese Espíritu Y hacer las mismas cosas Que hace Que hace Que hizo Cristo En la tierra Esa es la belleza Del bautismo Y esa es la belleza De recibir Este gran regalo Que viene envuelto En la sencillez Del agua El agua Tan simple Pero desencadena El poder espiritual De Dios En nosotros Fruto de la encarnación De Cristo Cristo se encarnó Cristo se llenó Del Espíritu Y ese Espíritu Ahora que llenó Y ungió a Cristo Es el mismo Espíritu Que nos invita A nosotros A ungirnos El don del Espíritu Santo Es dado De una manera nueva Ahora en Cristo Porque ahora La fe No es solamente Una realidad Que es de profesión Yo creo Sino que ahora Por medio del bautismo Nosotros ponemos Nuestra fe En movimiento El Espíritu Santo Nos mueve Jesús desde que se bautizó Dice el Evangelio De Lucas Que movido Por el Espíritu Santo El Espíritu Lo llevó al desierto Y allí fue tentado Y Jesús venció Las tentaciones Quiere decir con esto Que Jesús Por la fuerza del Espíritu Pudo decirle no Al tentador ¿Qué quiere decir esto Ahora en el sentido Práctico Mi hermano? Quiere decir con esto Que si te sientes Tentado Que si te sientes Frágil Si te sientes débil Invoca al Espíritu Santo Porque si el Espíritu Santo Está en ti Y te mueve Podrás decirle Así como Cristo Le dijo no A las tentaciones Así tú también Tú y yo Podremos decirle También Digo no A las tentaciones También nosotros Podemos decirle No a las tentaciones También podemos decir No 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 al poder No al exhibicionismo No quiero No quiero adorar a Satanás Para tener la tierra entera No quiero nada de eso No quiero tirarme del templo Para exhibir Frutos de la tentación De Satanás Que yo soy el Papa Upa la Matica No hay nada de eso Yo tengo que demostrar Que yo soy fiel Y hay que dejarse mover Por el Espíritu Para dejarse Aplastar Como lo hizo Cristo No porque uno no pueda Sino por amor Cristo Jesús Se sometió a los hombres Eso lo hace solamente Alguien que tiene Una gran fuerza por dentro Solamente aquel Que tiene el Espíritu Es capaz de poner La otra mejilla Como puede alguien Le dan un bofetón A uno Y le entra Le marcha al otro Por instinto Pero la fuerza Del Espíritu Pacificadora Te hace que tú Seas más fuerte Si yo respondo A un golpe Con un golpe Yo soy débil Solamente respondo A los instintos Pero si cuando me golpean Yo soy capaz De poner la otra mejilla Entonces hay una fuerza En mí Que es la misma Que movió a Jesús Para que en el tribunal En el Sanedrín Cuando le dieron La bofetada Él pudiese hacer Aquello que predicó Dijo Jesús Cuando te golpeen Una mejilla Pon la otra Pero él no lo dijo Solamente Él lo hizo En el Sanedrín Manifestó la fuerza Del Espíritu Santo Moviéndolo a hacer No lo que movía Sus instintos Sino lo que Él sabía Que tenía que hacer Fuerza Y con la fuerza Y con la fuerza Del Espíritu Santo Era capaz De hacer Ojalá Que ahora Que comienza El tiempo ordinario Nosotros podamos Vivir con alegría El bautismo Así como Jesús Fue bautizado E inició Su ministerio público Nosotros Los bautizados Podamos renovar Este bautismo Esta gracia bautismal Y podamos ponerla En movimiento Que el Señor Nos ayude Nos fortalezca Y mueva A toda la iglesia A ser fiel a Cristo Prolongando Su misión Amén Nos ponemos de pie Y vamos ahora A profesar Nuestra fe Unidos A todos los creyentes Del mundo Y diciendo Todos a una Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Cruz de luz Dios del verdadero De Dios de la vida En el trado No creado De la misma naturaleza Del Padre Porque en todo Todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación La joven en cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poncio Pilar Adeció y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe la misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida De un mundo futuro Amén Hermanos En este tiempo En que Se ha manifestado La bondad de Dios Nuestro Salvador Hecho hombre Elevemos nuestras súplicas Confiando No en las obras De nuestra justicia Sino en la infinita misericordia De Dios Que es nuestro Padre Para que todos Los bautizados En Cristo Amados y elegidos De Dios Ungidos por el Espíritu Santo Pasemos Como Cristo Haciendo el bien Y curando a los oprimidos Por el mal Roguemos al Señor Amén Amén Para el bautismo Sean conscientes De su responsabilidad De transmitirles La vivencia De su fe Roguemos al Señor Te rogamos Para que los niños Experimenten El cariño Y la alegría Y crezcan De tal manera Como verdadera esperanza Del mundo Roguemos al Señor Te rogamos Para que a los que viven Sin una luz Que les guíe Nosotros sepamos Darles el gesto La palabra Que les ayude Eficazmente Roguemos al Señor Te rogamos Para que en nuestros Trabajos Quehaceres Obligaciones Cargos Imitemos a Cristo Que no vino A ser servido Sino a servir Roguemos Al Señor Te rogamos Te rogamos Te presentamos A todos los televidentes Todos los aquí presentes Para que Pueda cada uno Renovar La gracia Bautismal Y para que todos Aquellos que no han sido Bautizados Puedan experimentar El nuevo nacimiento Por medio del bautismo En el espíritu Roguemos al Señor Te rogamos Por Dios Señor Dios nuestro Que te encomiende Nuestra súplica A la Virgen María Que mereció llevar En su seno Al Dios hecho hombre Jesucristo El que reina Por los siglos De los siglos Pueden sentarse Pongo en tus manos Las penas Y el dolor Todo el esfuerzo El trabajo Y el temor Y pongo en tu mesa Mi pobre corazón Y vengo a decirte Lo que siente Mi interior Y con el pan Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Hagas lo que quieras De mí Y con el vino Fruto de tu amor Me pongo en tus manos Señor Señor Oren mis hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mío de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor Señor Hermanos Hace este sacrificio Para la paz Señor es su nombre Para el sufrimiento De toda su santa iglesia Amén Recibe Señor Los dones que te presentamos En este día En que manifestaste A tu hijo predilecto Y haz que estas ofrendas De tu pueblo Se conviertan En aquel sacrificio Con el que Cristo Purificó el pecado del mundo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque en el bautismo De Cristo En Jordán Has realizado Signos prodigiosos Para manifestar El misterio Del nuevo bautismo Hiciste descender Tu voz Desde el cielo Para que el mundo Creyese Que tu palabra Habitaba entre nosotros Y por medio Del espíritu Manifestado En forma de paloma Ungiste Tu siervo Jesús Para que los hombres Reconociesen en él Al Mesías Enviado a anunciar La salvación A los pobres Por eso Como los ángeles Te cantan En el cielo Así nosotros En la tierra Te aclamamos Diciendo sin cesar Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Bendito es el que nos haces Bendito es el que viene En nombre del Señor Con todos sus santos Cantamos para ti Bendito es el que viene En nombre del Señor Con todos sus santos Cantamos para ti Oh sana 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 Oh Señor Santo eres en verdad Padre y con razón Te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó el pan dándote gracias te bendigo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomate y come todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendigo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomate y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía mis hermanos y hermanas Jesús el Cristo se ha hecho presente aquí en su cuerpo y su sangre está presente en este altar y este es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte proclamamos su resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestros obispos Nicolás de Jesús a los obispos presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplica de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo digan que Cristo ha vencido la muerte reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén 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 llenos de alegría llenos de alegría porque somos hijos de Dios vamos a dirigirnos confiadamente al Padre con esa bella oración que el mismo Cristo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy nos tengas en cuenta nuestros pecados Señor la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceda a tu iglesia la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos mis hermanos y hermanas que la paz del Señor esté con todos ustedes y con su espíritu dense fraternalmente la paz paz yo quiero paz queremos paz en la humanidad paz yo quiero paz queremos paz en la humanidad oh cordero, cordero cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero, cordero cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero, cordero cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros y danos la paz mis hermanos y hermanas aquí está Jesús Él es el Señor Él es el Cordero de Dios Él es el que quita el pecado del mundo y yo soy nosotros los invitados a esta mes Señor no soy digno de que entres en mi casa pero no para contigo hasta la paz de Dios Amén Amén Cuerpo de Cristo, 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 cuerpo de Cristo. Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Toca mi debilidad, toca todo lo que soy. Pongo mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco llegarás a inundarme de tu luz, tú cambiarás mi pasado. Cantaré, ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Señor, te damos gracias porque por medio del bautismo hemos podido nacer de nuevo. Y el bautismo que recibiste en el Jordán dio inicio a un ministerio poderoso, a una unción espiritual única, a un ministerio que pasó por el mundo haciendo el bien. Te pedimos, Señor, que nos llenes de este mismo Espíritu, para que podamos colaborar con tu misión, con tu obra. Te pedimos, Señor, que podamos renovar día tras día la fuente bautismal que nos dio vida, que nos permitió nacer de lo alto. Ayúdanos a abrirnos al Espíritu, para que no nos cerremos, para que no cerremos la obra tuya y no la bloqueemos a través de nuestra vida, sino todo lo contrario. Seamos canales limpios de tu amor y de tu obra en el mundo. Gracias, Señor, por esta fiesta. Gracias por estos tiempos de Navidad que acaban hoy. Y ahora, Señor, a partir de mañana, celebramos el tiempo ordinario en el que vamos a ir estudiando facetas tuyas, de tu ministerio, Señor Jesús. Bendice, bendice a cada uno de mis hermanos que están viendo por televisión y participando de esta Eucaristía y de todos los que están aquí presentes, para que tú seas capaz de saciar todas sus expectativas. Amén. Oremos. Alimentados con estos dones santos, te pedimos, Señor, humildemente, que escuchemos con fe la palabra de tu Hijo, para que podamos llamarnos y ser en verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos aquí. Gracias por los televidentes que están presentes a través de la televisión y se unen espiritualmente a toda esta manifestación de reunión alrededor de Jesucristo-Eucaristía, aunque sea a distancia, pero unidos en el corazón. Hoy termina Navidad, mañana iniciamos con el tiempo ordinario, vamos a ir estudiando las diferentes facetas de la vida del ministerio de Jesús, pero ahora, fruto de un camino de Adviento que nos permitió celebrar la Navidad, gozémonos en Cristo Jesús que está en medio de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por todos los siglos. Dios, nuestro auxilio es el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Bendemos gracias a Dios. El agua del Señor sanó mi enfermedad, el agua del Señor Jesús. El agua del Señor sanó mi enfermedad, el agua del Señor Jesús. El agua del Señor sanó mi enfermedad, el agua del Señor Jesús.